Llegó la nueva generación, nuevos colores, nueva vaina directamente de Lomina City, se llama Limal, así que vamos a romper de una vez. Vamos a rapiar, vamos a esto. Voy a empezar poniendo un par de puntos claros, este trono es mí, cuando muera yo me paro. Con toda esta basura temporal no me comparo, porque mi talento como un diamante en bruto es muy caro. A la que me tiran puya voy y se la clavo, y vengan toa que pa' yo desmantelarla no me trabo. Si fuera inversionista no lo invierto ni un centavo, y si yo fuera productor ni porque me rueguen le grado. Yo no fallo una como el 30 de los Gordon, de donde salió otra máquina rompí en el molde. Tengo la mente más abierta que la puerta del conde, fanático oculta ya te tengo al borde de la locura. Nada más dicen, estás menor si es dura, voy a ser leyenda, si me muero lo bueno perdura. Ve y envuélvete en periódico a ver si madura, porque la mente tuya es más pequeña que mi cintura. Esta garajita no rapea pa' muchachos, al que me puso un huevo en la lista yo lo tacho. Me retiro el día que el diablo no tenga cacho, a cotillas récord no necesito de un macho. No, yo, pero necesitamos aquí, está loco, llegan los shorty, las shorty, vamos allá, seguimos. Ya, yao, que calentón de qué manita, calentón soy yo y no muevo un kilo. Es que yo tiro por mi boca y a la más rabia ni kilo, di que originalidad y tú eres otra con el mismo estilo. Di que entonando chanteo, mamáselo a Camilo, aquí no te equivoques porque yo soy rabia. Se le frisa el debo a venir buscando mejor que yo, pero no había. Tú puedes tener apoyo, pero te falta la labia y se atreve a roncarme. Y todos sus seguidores son de Arabia, no cojo para de ninguna loca. Soy una viga de acero donde tú el que inventa conmigo se choca. Tanto la realidad, todo lo que tú cantes de boca. Y doy más nota que cuando Pablo Escobar movía coca. Tú no sabes nada de mí, todo lo que va de cien mierda. Y lo tengo como carro de juguete, están cogiendo cuerdas. Salgo como el Chapo por un túnel, si cierras la puerta, soy la mejor. Y en eso toda la página concuerda. Tú querías fuego y yo te voy a dar fuego. Bájale, Eduardo, que si te ven esa, a mí me sobrelego. Están hechas de la misma pieza, ya parece el lego. Yo soy quien resalto porque hasta los fritas yo los juego. Lismar. Lismar. ¿Y de dónde, eh? Ya, que me ponga en la otra. Vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra. Uy, comenzando. Claro, yeah. Ah, ay, ay, ay. Flow, ay. Los minas siguen en la casa. Ah, Lismar. Ah, ah, ah. Ah, mi flow pesa más que los gramos de Tony. Parejo del norte, pero yo soy. No quiero coro con tigre, es funny. La hija de papi que hace su money. Me gusta el dinero, lo verde, los chavos, la lana. Me gusta el brillo de su cubana. Me gusta verla como se comparan. Si la prenden hoy, se la pago mañana. Y lo tengo frustrado. Sin bullar y en mi lado. Por cuero, por lo único que tú has sonado. El tigre es tuyo, me tiene el D-N explotado. Todas me han tirao. Me le paro al frente y a los ojos no me han mirado. Tira la piedra y enconde la mano. Parecen muchachos jugando al topado. Me daré vida buena. Que me cueste la vida. Que a mami en esa mesa nunca le falte la comida. Que papi se sienta orgulloso de su hija. La traición no se olvida. La hay fragancia Carolina. Mi tigreto tan coronao. Por eso me dicen Elvira. Ya, ya, ya. Espérate, espérate, sigue, sigue. Falta otra, falta otra. Ay, ay, ay. Qué flow. Qué flow. Qué flow. Limar. Ah. Seré la cara de mi república. Como en Argentina Leo Messi. Tanquilla porque estoy en el top. Y el culo no lo ofrece. Y no me dejo por ni anillo de nadie. Yo perreo sola como Nessie. Soy demasiado fin y demasiado cara. Como botella de Genesi. Y uniendo fuerza entre toditas. Van a poder tumbarme del trono. Yo no tengo un año de carrera. Y tengo futrago. A todos los palomos rompo. Lo vi como la capa de ozono. Me está preguntando qué somos. No es la viva de que él te ama. Porque cuando yo quiera me lo como. Visto lo que quiera. Cualquier flow me luce. Mételes to tu figura reduce. A mención a me te puse. Me tira privado pa' que te puse. Dicen que le baje, que ya no abuse. Que soy la pares, solo sucruse. Sigue enseñando la teta y el culo. Mis palabras vuelven que reluce. Toditas me tiran. Y ninguna me llega. Yo las dejo ciegas. Doy tanto las varas. Que si yo fuera religión. En filas doas se congregan en una burbuja. Nadie se me pega. El padre que de la envidia me proteja. Prometo por mami que voy a ser grande. Atentamente la mejor de la nueva. Alimar. Párala ahí, párala ahí. Atención mujeres, atención mujeres. La Chori va ganando. La Chori va ganando. Ay, mi madre, mi madre. Vamos a la otra. Oh. Ay, ay, ay. Agárrense. Esas mujeres, agárrense. La Chori está tía. Ya. Ah, limar. Y el amor me falló par de veces. Por eso yo me enamoré del dinero. Yo no quiero coro con ninguno. Porque toditos suenan por traicionero. A nombre de Amapola y a nombre Manuelo. Ya tengo lleno el cenicero. A tus palos mataron adelante. Por eso voy en el asiento trasero. Que se vaya pa'l diablo. Todo el que dice es real y tiene su doble cara. Lo que baje a los minas pa' que vea cómo se siente. La maldita para. Yo no cuento mis planes porque siempre hay un envidioso que va y te lo azara. Y si me da pa' hacerme rica, llamo a mi contacto que tengo a Dalajara. Tengo la vista 20, 20 mil y pico. A mí nadie me sale con cuica. Muchos hablan y alegan que son leales, pero no saben qué significa. Y juro por mi Mike que antes del 24 ya mi familia va a ser rica. Quédense en su esquina que yo no hago coro con gente que hace menos lo que predica. Alimar. Fuera. Fuera. Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Qué fue lo que trajeron la gente de los Minas City? Vamos a la otra. Vamos a la otra. Seguimos ahí. Vamos a seguir ahí. Una más. Una más, una más. Vamos allá. Una más. Ay, 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 dale. Dios mío. Y en eso es que tú gastas tu tiempo y di que eres la para. Jugando juegos de cocina con Sara. A mí nadie me para. Yo soy una bala. Tú no sales. Yo soy demasiado cara. Te la aplico. El fio te lo salpico. Mándame la uva y que voy. Y te ubico. Dale que esa demás yo te la medico. Manita, ya deje el perico. Te deje en el suelo. Maldiste el anzuelo. No me hable de flow porque el tuyo es ajeno. Mira cómo sueno. No tengo relevo. Tu base la para. El 30 de febrero. Tu cuero está lleno. Fundió conmigo. ¿Quieres problema? Te lo consigo. Yo ando en lo mío atrás del efectivo. Yo soy la nieve y tú andas sin abrigo. Tengo un arsenal. Má cabrón que el día no es. Tengo el valor aquí. No se va a correr. Mi maíz dice que ya no soy la de ayer. A mí demonios lo estoy dejando ser. Compré más cartuchos y enganchense la cubana. Sienta para reales de a la colombiana. No busquen más. Que ya me encontraron. Esa corona es de dominicana. Mi bandera pesa más. Que los cojones del chapo. Te van a llenar la boca de balas. Si sigue de sapo. Atento Elvira. La caja de Pandora. Yo de tapo. La única negra con cola del patio. Que hace que se note en los capos. Tengo miles de estilos distintos. Y tú solo hablas. Depende uno. Ustedes se van a capearlo al callejón. Sin tener ni par de desayunos. A cuarta tengo mi futuro. Del que me tira yo me curo. Que frene pa' ponerlo claro. Tú el palomo que se siente oscuro. De los minas salió esta vara. De donde las aguas se separan. Ahora mismo. Recibiendo un paquete de mi hermano en Guadalajara. En Deca y la bolsa prepara. Que hoy somos ricos a la mala. No cojas miedo mi hermanito. Que si no te toca. Vente le dispara. El limal. ¿Y a quién es que tú le tiras? A nadie, a nadie. ¿A nadie? Ay, Dios mío. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Los Minas City. Wow. Uy, y tú esa letra, eh. Tú esa letra. Tú esa letra. Una biblioteca de letra que tengo. El limal y tú esa letra. Ya, ya tú sabes. Vamos al dembow, ¿qué te parece? Vamos al dembow. Vamos al dembow. Yo no sé bailar dembow, pero vamos a cantar. Dale. Dale. Ay, ay, ay. Báilenlo ustedes en su casa. Ajá. Ok. Vamos allá. 12 barres, crista en la libreta y un reguero de cuarto en la gaveta. Estoy enfocado con la vista y la meta. Mi museo inalámbrica ya no se desconecta. Linda con saoco y palabreo demasiado completa. Se lo voy a hacer de maldad. A tú el que no creyó. Esa no es pana mía. Hace tiempo que se viró. No creo en gente. Estoy como al mundo. Me trajo Dios. Sin ninguno de ustedes. Son careta. Todo cuando escribo me siento encima de la cima. Tú intenta, pero ¿dónde están tus rimas? Yo no soy Thor, pero te cambio el clima. A mí nadie me desmotiva. Sé bien a dónde yo quiero llegar. Y atento a mí, con todo me voy a quedar. Siempre estoy bendecida. Fría con el de arriba. Vivo como me da la gana. No tengo rutina. Yo sé que la estoy dando, que la pongo en tolequina. La prendo sin necesidad de fuego y gasolina. Ustedes son contrarios, pero no meten para. Si me le paro al frente, no me miran a la cara. Ya sé por qué se llenan. Lo hacen a mi estilo, pero no se igualan. Pierden tiempo si conmigo se comparan. Son contrarios, pero no meten para. Si me le paro al frente, no me miran a la cara. Ya sé por qué se llenan, lo hacen a mi estilo. Pero no se igualan, pierden tiempo si conmigo se comparan. Y no soy yo Mel, pero también soy la parita. Tú el que me critica, a mí me imita. La menor brillando más que una modelo de revista. Atento a rabia y palabreo, esto no corre por carita. Yo ya tengo claro pa' dónde voy. Con un flow tan pesado que ya pareco hija de flow. Y a mí no tienen que dámela, yo misma me la doy. Doyla para sola, no necesito convoy. Está forchando mucho, un día te la va a beber. Van a gastar las suelas, si a ti ya me piensan caer. Conmigo no se va a poder. Quieren mi cara en un poloche y no me llegan ya y ni volviendo a nacer. Ya yo estoy clariza que la para la estoy dando. Ando subiendo a cien millas en el ascensor. Y tú la escalera bajando, te quillaste por lo que estoy facturando. Te va a quemar la petaña si cuentas tú el dinero que estoy mangando. Cero para pa' la policía. Yo no me desampara ni de noche ni de día. Vivo joseando, la cartera nunca está vacía. Los hierro que tú tienes son de la ferretería. Y yo ya tomo esos objetivos claros. Y a diferencia de ustedes, yo con nadie me comparo. Tú das más luz que los faros. Te pongo a freno en el aro. No se la para nunca, me ha salido caro. Lismar, ah, yao. Ya, ya, ya. Y yo estoy cansada y de todo. Ay, ay, ay. Cansada de rapida, pero no voy a dejar de rapida. Nueva generación, nueva vaina. Lismar, directamente de los Minas City. Juro, mujeres prepárense. Mujeres prepárense. Mujeres prepárense. Mujeres prepárense. Mujeres prepárense. Mujeres prepárense.